Adelante, don Rafael Necolón, y gracias nuevamente por estar aquí. Señor Presidente y miembro de la Comisión Conjunta, agradezco la invitación para deponer ante esta Comisión Conjunta de Senado y Cámara en torno al PDS 51, que propone disponer las reglas para la realización de consultas electorales que cumplen con la propuesta del Gobierno Federal en la Ley Pública 1113-76 de 2014 con alternativas de estatus político que son finales, permanentes, no coloniales y no territoriales, compatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos de América y con el derecho internacional. El proyecto no cumple con la propuesta del Gobierno Federal en la Ley Pública Federal 1113-76 de 2014 ni con el derecho internacional y violenta el derecho al voto de los puertorriqueños que apoyamos el Estado Libre Asociado Desarrollado, el derecho a la igual protección de las leyes, el derecho al debido proceso sustantivo y el derecho a la libre expresión. Todos derechos protegidos por la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley Pública Federal 1113-76 de 2014 fue la respuesta del Presidente de los Estados Unidos y del Congreso al controvertido resultado en favor de la estadidad de la consulta de estatus de 2012 que no contenía la opción del Estado Libre Asociado Desarrollado que había triunfado en los plebiscitos de 1967 y de 1993. El Gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de este mismo partido pro-estadidad, hoy en el poder, legisló esa consulta respondiendo a la recomendación del Task Force de Casa Blanca del 11 de marzo de 2011, pero apartándose de su recomendación respecto al Estado Libre Asociado. Ese Task Force revisó los informes sobre el estatus de Puerto Rico de los Task Forces emitidos en el 2005 y el 2007 y concluyó que la consulta que debía celebrarse sobre el estatus de Puerto Rico debía incluir tanto la estadidad, la independencia, la libre asociación, así como el Estado Libre Asociado Desarrollado. Concluyó expresamente que el Estado Libre Asociado era una alternativa legítima bajo la Constitución de los Estados Unidos, revisando en ese sentido los informes anteriores. y sobre el desarrollo agregó que es factible enmendar las leyes federales que Puerto Rico interese enmendar, pero que esto no podía hacerse a maneras de enmiendas irrevocables. señaló que no debe, que señaló, y esto es muy importante porque lo dice ese informe expresamente, que de no incluirse el Estado Libre Asociado se levantaría un serio cuestionamiento sobre la legitimidad de la consulta. Lo repito, el propio informe señaló que de no incluirse el Estado Libre Asociado se levantaría un serio cuestionamiento sobre la legitimidad de la consulta. Al no incluirse el Estado Libre Asociado, que defendemos y hemos defendido cientos de miles de puertorriqueños como alternativa de futuro en la papeleta, surgió la controversia sobre la legitimidad de la consulta. Para resolver la controversia, el Presidente propuso, en el presupuesto que sometió al Congreso en el año de 2014 una nueva consulta e incluyó 2.5 millones para que el Departamento de Justicia revisara las alternativas de estatus a someterse al pueblo en una campaña educativa al efecto. Esta es la génesis de la Ley Pública Federal 1113-76 de 2014. La referencia que se hace en el informe del Comité de Apropiaciones de 2014 a la asignación de 2.500.000 dólares para la campaña educativa a llevarse a cabo con la consulta propuesta por el Presidente sobre la determinación por el Procurador General respecto a la compatibilidad constitucional y de política pública de las alternativas a someterse al pueblo en la consulta, tiene que entenderse de manera coherente con el informe del Task Force del 2011 que adjudica la constitucionalidad del Estado Libre asociado desarrollado y el requisito de que esta alternativa aparezca en la papeleta. Al no incluirla, el PDLS incumple con la Ley Pública 1113-76 de 2014. Por otra parte, en su exposición de motivos, el PDLS 51 hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal y, en particular, al caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle para descalificar al Estado Libre asociado como alternativa legítima a incluirse en la papeleta de votación del plebiscito que ordena para celebrarse el 28 de mayo de este año de 2017. Esto es totalmente incorrecto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostiene al Estado Libre asociado y contradice al Tribunal Supremo de Puerto Rico en la fundamentación de la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre Sánchez Valle. Nuestro Tribunal Supremo sostuvo que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, por lo cual el Estado Libre asociado no cualifica como soberano para fines de la excepción a la doble exposición que prohíbe la quinta enmienda. La Constitución del Estado Libre asociado sostuvo nuestro Tribunal Supremo. No representó un cambio en el estatus territorial de Puerto Rico. El acusado Sánchez Valle sostuvo la misma tesis en su alegato de oposición ante el Supremo de Estados Unidos. En apoyo a Sánchez Valle comparecieron seis amigos curias, quienes también sostuvieron los fundamentos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de que éramos un territorio sujeto a los poderes plenarios. El principal de estos amigos curias fue el Procurador General de los Estados Unidos. Este abandonó la posición que habían sostenido enérgicamente los Estados Unidos en comparecencias ante el primer circuito y el undécimo circuito, sosteniendo que Puerto Rico era soberano para fines de la doctrina de la doble soberanía. En cambio, argumentó, igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso, por lo cual carece de soberanía y no cualifica para la excepción. Los cinco restantes amigos curias, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, el Colegio de Abogados de las Islas Vírgenes, el Capítulo de Miami de la Asociación de Abogados Criminalistas de Florida, los profesores Duffy Ponsa y Sam Ehrman, y un grupo de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico pertenecientes al Partido Nuevo Progresista, sostuvieron igualmente la tesis de que Puerto Rico es un territorio carente de soberanía. El Tribunal Supremo de Puerto Rico llegó a la conclusión de que la excepción no aplicaba, basándose en el caso de Puerto Rico versus Shell, decidido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1937, cuando Puerto Rico era un territorio. A base de Shell, concluyó que la adopción de una constitución por delegación del Congreso para organizar el Gobierno local en sustitución de gran parte de la ley orgánica vigente, entonces no representó una cesión de soberanía a Puerto Rico. Por el contrario, nos dijo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Puerto Rico no dejó de ser un territorio de Estados Unidos. Como tal, le aplica la norma establecida en Shell y el poder que ejerce Puerto Rico para procesar criminales emana de la soberanía de los Estados Unidos y no de una soberanía primigenia. Los alegatos de Sánchez Valle, de los Estados Unidos y de los demás amigos curia, también invocan a Shell para concluir que el Estado Libre Asociado no tiene una soberanía primigenia. Resulta evidente que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue objeto de los disparos de la más fuerte artillería legal posible para llevarlo a la conclusión de que Puerto Rico, a pesar de su condición, sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Si Shell hubiera aplicado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tenía más nada que hacer que aplicar ese precedente suyo y confirmar al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no compró esta tesis. Decidió que Shell no controlaba el caso y siguió diciendo, y lo cito directamente, después de 1952, Puerto Rico se convirtió en una nueva clase de entidad política, aún cercanamente asociada con los Estados Unidos, pero gobernada de conformidad y ejercitando gobierno propio a través de una constitución ratificada por el pueblo. Puerto Rico hoy tiene un estatus excepcional que lo distingue como un Estado libre asociado con gobierno propio. El argumento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechaza la calificación de Puerto Rico como territorio en que se basa la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los siete alegatos que la apoyan al señalar que Puerto Rico era un territorio antes del 52 y se convirtió en virtud de su constitución en una nueva entidad política que es el Estado libre asociado, un estatus excepcional, lo dice el Supremo de Estados Unidos, con gobierno propio. Algo muy distinto a un territorio gobernado bajo un acta orgánico bajo los poderes plenarios del Congreso, como lo era Puerto Rico cuando se decidió Shell en el 1937. Pero hay más. El Tribunal Supremo de Estados Unidos califica el cambio ocurrido en 1952 como profundo. Esta misma caracterización del cambio la llevó a cabo el Tribunal Supremo de Estados Unidos al analizar los efectos de la Constitución de Filipinas y convertirse Filipinas en un Commonwealth en 1934. Sin lugar a dudas, estas leyes trajeron un cambio profundo en el estatus, pero la soberanía de los Estados Unidos no ha sido y por un largo tiempo no podrá ser finalmente retirada. Por lo tanto, aunque el poder de los Estados Unidos ha sido modificado bajo la condición de Commonwealth, esto no significa que se haya abolido. En el mismo párrafo de ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el mismo párrafo, perdón, de Sánchez Valle, no del caso que acabo de citar, que es el caso de Cincinnati, sino en el mismo párrafo de Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de Estados Unidos enfatiza que el Congreso renunció, voy a repetir esto, enfatiza que el Tribunal Supremo renunció a los poderes sobre los asuntos internos de Puerto Rico. Y ahora vuelvo a citar literalmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Sánchez Valle, literal. A mediados del siglo XX, Puerto Rico experimentó un cambio profundo en su sistema político. El pueblo de Puerto Rico se involucró en un ejercicio de soberanía popular, adoptando su propia constitución, estableciendo su gobierno propio para aprobar sus propias leyes. En aquel tiempo, el Congreso aprobó la Ley Pública 600 para autorizar a Puerto Rico a adoptar una constitución diseñada para reemplazar el Estatuto Federal que estructuraba la gobernanza de la isla. El pueblo de Puerto Rico capitalizó esa oportunidad, llamando una asamblea constitucional, y por una gran mayoría aprobó la constitución que este redactó. Estos desarrollos constitucionales fueron de un gran significado y, en efecto, convirtieron a Puerto Rico en soberano en un sentido común de esta palabra. Como este Tribunal ha reconocido, el Congreso, en 1952, renunció a su control sobre los asuntos internos del Estado Libre Asociado, concediendo a Puerto Rico una medida de autonomía comparable a aquella que poseen los Estados. Termina la cita del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Sánchez Valle. Reconocida la soberanía del Estado Libre Asociado de esta manera, establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el Congreso renunció a los poderes de gobierno interno sobre Puerto Rico, tenemos que concluir que Puerto Rico dejó de ser un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. La actuación del Congreso al establecer la Junta de Control Fiscal, donde se pretende ejercer poderes plenarios sobre asuntos internos de Puerto Rico, debe analizarse frente a esos señalamientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos y no a base de las extrapolaciones ideológicamente acomodaticias sobre la última fuente de poder que algunos llevan a cabo para descalificar al Estado Libre Asociado como alternativa legítima de estatus para Puerto Rico. Estas extrapolaciones sostienen que la identificación del Congreso por el Tribunal Supremo de Estados Unidos como la última fuente de poder, para fines de la excepción de la doble exposición deslegitima al pueblo de Puerto Rico como la fuente creadora de la Constitución del Estado Libre Asociado y la isla continúa siendo un territorio sujeto al autocrático poder plenario que le reconoce la jurisprudencia desimonónica al Congreso. Ignorando el evidente esfuerzo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, delimitar su decisión a una estrecha brecha histórica definitoria de un concepto de soberanía sólo aplicable a la excepción de la libre exposición, elucubran sobre el potencial expansivo de la caracterización para federalizar todos los procesos criminales bajo el Estado Libre Asociado. Aplicando a Sánchez Valle el primer circuito ha rehusado darle un carácter expansivo al racional este de Sánchez Valle sobre la doble soberanía. En United States versus Maldonado, decidido el pasado mes de diciembre, el primer circuito rehusó aplicar la tesis del gobierno de Estados Unidos a los efectos de que bajo Sánchez Valle el Tribunal Supremo de Estados Unidos había decidido que Puerto Rico era un territorio y que por lo tanto el MAN Act aplicaba a la transportación interna dentro de la transportación interna dentro de Puerto Rico de una menor para prostituirla o tener relaciones sexuales. Al contrario, el primer circuito entendió que el MAN Act aplicaba como si Puerto Rico fuera un Estado, es decir, a transportación para otro Estado. Sin embargo, en Puerto Rico continúa el mito del carácter ideológicamente nefasto de Sánchez Valle. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un viejo refrán español. La última fuente de poder a que se refiere el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Sánchez Valle coexiste con la soberanía de Puerto Rico, que igualmente reconoce el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se trata de una última fuente para determinar la existencia de una soberanía para aplicar la excepción de doble soberanía. La definición de soberanía para estos efectos, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no es la que comúnmente tiene la palabra soberanía. Y esto no son palabras mías, son las palabras de la decisión. Esta última, el Tribunal, la soberanía común, se la reconoce el Tribunal Supremo a Puerto Rico en Sánchez Valle. Bajo esta soberanía, el sistema de justicia criminal de Puerto Rico no está sujeto a órdenes de funcionarios federales. De la conclusión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de que nuestra soberanía no es el tipo de soberanía requerida para aplicar la doctrina de la doble soberanía, no se deriva otra consecuencia que no sea que los fiscales del Estado Libre Asociado no pueden acusar a un individuo por los mismos delitos por los cuales lo hayan acusado los fiscales federales, ni viceversa. El alcance de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos se deriva, si se lee, de sus propias expresiones en la opinión, que voy a citar ahora expresamente. Dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Sánchez Valle, para determinar si dos autoridades acusatorias son soberanos diferentes para fines de la doble exposición, este Tribunal se hace una estrecha pregunta enfocada históricamente. La pregunta no gira en cuanto a lo que la palabra soberanía algunas veces sugiere, o en el grado en que la segunda entidad es autónoma de la primera, o fija su propio rumbo político. En vez de eso, la cuestión es sólo si los poderes acusatorios de las dos jurisdicciones tienen orígenes independientes, o dicho de otra manera, si estos poderes derivan de la misma última fuente. La soberanía en este contexto no tiene su significado ordinario. El criterio que hemos diseñado para decidir si dos gobiernos son distintos para los propósitos de la doble exposición expresamente descartan los indicadores comunes de la soberanía. La indagación es, por lo tanto, histórica, no funcional, examinando los más profundos manantiales, no el ejercicio actual de la autoridad acusatoria. Palabras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no sólo mira hacia atrás en Sánchez Valle, sino que también mira al presente y hacia el futuro. Luego de explicarnos su análisis para determinar la soberanía especial para la excepción del Tribunal Supremo de los Estados Unidos nos dice Puerto Rico, estoy citándolos explícitamente, Puerto Rico goza de una relación con los Estados Unidos que no tiene paralelo en nuestra historia. Y desde los eventos de los tempranos años de 1950, una parte integral de esta asociación ha sido el amplio gobierno propio del Estado Libre Asociado ejercido bajo su propia Constitución. Como resultado de esa asociación, Puerto Rico hoy puede valerse de una variedad de futuros. La expresión de que Puerto Rico goza de una relación con los Estados Unidos que no tiene paralelo en nuestra historia, ubica al Estado Libre Asociado en un nivel político de creatividad experimental. La misma reconoce un ejercicio del poder territorial para conjugarlo con los valores fundacionales de la libertad y del gobierno por consentimiento de los gobernados que encarna la Declaración de Independencia de 1976 y, por tanto, la creación de una nueva entidad política que no tiene paralelo en la historia de los Estados Unidos. Al utilizar esta expresión, en su opinión de Sánchez Valle, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica y reafirma una línea normativa jurisprudencial que se inicia en el primer circuito poco tiempo después de establecerse el ELA con el caso de Mora versus Mejías y que recoge el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Calero Toledo versus Pearson Yacht. Lo sigue a esto la decisión en Examining Board of Engineers, Architects and Survellers versus Flores Oteros. En esta opinión es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace esa afirmación de que se recoge de nuevo en Sánchez Valle, de que Puerto Rico goza de una relación con los Estados Unidos que no tiene paralelo en nuestra historia. Y en esta opinión es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, esto es, en el 1976, muchos años de Sánchez Valle, establece que el Congreso renunció a los poderes internos de gobierno sobre Puerto Rico. Pero se crea una confusión con los casos, con las expresiones relativas al poder territorial que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos de Torres versus Puerto Rico, Califano versus Torres y Harris versus Rosario. Ni Torres, ni Califano, ni Harris tienen el alcance que le atribuyó el Tribunal Supremo de Puerto Rico o los alegatos de Sánchez Valle o los alegatos de Amicos Curia, sosteniendo que esto significa que el Congreso retiene sus poderes plenarios sobre los asuntos internos de Puerto Rico. No. La llamada al poder territorial que se hace en esos casos no es una al poder interno sobre Puerto Rico, sino al poder federal que incluye la cláusula territorial. Para entender el alcance de la referencia que se hace en Torres, Califano y Harris a la cláusula territorial, se tiene que tener presente la expresión de que el Congreso renunció al poder de gobernanza sobre los asuntos internos de Puerto Rico en Flores Otero, que se produce antes de resolverse esos casos y la que se hace en Sánchez Valle, que se produce después. Ambas expresiones coexisten. La una no puede negar la otra. Es por eso que tenemos que entender que la referencia al poder de la cláusula territorial en estos tres casos se refiere al poder federal que se ejerce bajo esa cláusula. Efectivamente, los casos de Torres, Califano y Harris tratan del ejercicio de ese poder federal. Ninguno de ellos plantea un ejercicio del poder de gobierno interno que corresponde a Puerto Rico bajo su constitución. Sánchez Valle recoge toda una jurisprudencia previa del Tribunal Supremo de Estados Unidos y sienta la zapata normativa que sostiene la legitimidad del Estado libre asociado como alternativa válida para la libre determinación del futuro de Puerto Rico. Se valida el uso del poder territorial en forma creativa para crear estructuras y relaciones democráticas para hacer realidad los principios fundacionales en relaciones asimétricas en los Estados Unidos. El derecho común federal ha abierto brecha al ejercicio creador del poder territorial por el Congreso para establecer relaciones justas y democráticas con las áreas dentro de la soberanía de los Estados Unidos que no han de incorporarse a la Unión como Estados de la misma. Todavía faltan muchos pasos adicionales, pero estamos en la dirección correcta por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Establecido que, fuera de toda duda, el Estado libre asociado cualifica como alternativa legítima de estatus bajo el derecho constitucional y las políticas públicas de Estados Unidos para la consulta que provee el PDLS 51, examinemos ahora el derecho internacional al cual alude la exposición de motivos como fundamento excluyente de esta alternativa. Se cita la resolución de la ONU 1541 como que reconoce las alternativas de estabilidad e independencia, haciendo caso omiso de que también incluye la libre asociación como alternativa descolonizadoras en la modalidad de Puerto Rico y en la modalidad de las Marianas, lo cual ha hecho la propia ONU por las resoluciones 748 de 1953 de la Asamblea General y la 683 de 1990 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconociendo las Marianas. No se cita para nada la resolución 2625 de 1970 que es posterior a la 1541 que reconoce el tipo de relación que constituye el Estado Libre Asociado desarrollado como un ejercicio del derecho de libre determinación. Y voy a citarlo ahora específicamente. El establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo. Por otra parte, el PDLS 51 ancla su reclamo de libre determinación en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por los Estados Unidos que garantiza ese derecho en su artículo número 1. A la expresión sobre ese particular de ese convenio, el artículo 2.1 le añade lo siguiente. Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y garantizar a todos los individuos. Es decir, en este caso sería a cada uno de nosotros los puertorriqueños. Estos somos los individuos a que aquí se refiere. Y los Estados Unidos se ha comprometido a respetar y garantizar a nosotros que, o sea, porque nos encontramos en su territorio y están sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, los de autodeterminación, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. El PDLS 51 tiene una contradicción interna que niega el anclaje que pretende en el derecho a la libre determinación porque este, se acuerda con lo que yo acabo de citar, es un derecho que los Estados Unidos tienen que garantizar a cada puertorriqueño y no puede negársele por razones de opinión política como lo hace este proyecto al excluir al Estado libre asociado desarrollado de la papeleta a base de la descalificación arbitraria del mismo por los autores del proyecto El discrimen por razones de opinión política entraña una violación del derecho al voto al excluir al Estado libre asociado de la papeleta y de esta manera impedir a los cientos de miles de puertorriqueños que favorecen esa alternativa emitir su voto en el plebiscito mediante el cual se pretende que nuestro pueblo libremente escoja su destino político El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce en el caso de Rodríguez versus Popular Democratic Party que el derecho al voto de nosotros los puertorriqueños es un derecho protegido por la constitución de los Estados Unidos de América también lo es bajo la constitución del Estado libre asociado por otra parte este discrimen le niega la igual protección de las leyes a esos cientos de miles de puertorriqueños estadolibristas en el plebiscito que se convoca los puertorriqueños que favorecen la estadidad pueden votar por ella y encauzar el futuro del país de esa manera igualmente lo que favorece la independencia en su modalidad de independencia separada o de libre asociación no así los que favorecen la o que favorecemos la libre asociación en su modalidad de unión permanente como Estado libre asociado desarrollado esto es discrimen puro y duro esta legislatura no puede abrogarse el derecho de despojar a esos miles de puertorriqueños de las aspiraciones legítimas que han sostenido desde la fundación del Estado libre asociado y validado con sus votos en los plebiscitos de 1967 y 1993 en los cuales tuvieron la oportunidad de votar por esa alternativa el dejar el Estado libre asociado fuera de la papeleta también constituye una violación al debido proceso sustantivo garantizado por la constitución de los Estados Unidos de América y por la constitución del Estado libre asociado al no incluir esta alternativa en un proceso de votación para ejercer el derecho de la libre determinación se está privando de su libertad a escoger la alternativa de su preferencia a cientos y miles de puertorriqueños sin brindarles el debido proceso de ley que sería la oportunidad de que su alternativa compita democráticamente con la de los otros puertorriqueños y se decidiera el futuro del país por la mayoría de los votos también se infringe el derecho a la libre expresión cuando se niega la oportunidad de votar por el Estado libre asociado un plebiscito no es otra cosa que la expresión de la voluntad de un pueblo canalizada a través de su votación en las urnas excluir arbitrariamente a base de argumentos políticos insostenibles en el derecho jurídico a la alternativa de preferencia de cientos de miles de puertorriqueños es negarle a estos puertorriqueños su derecho a la libre expresión que garantiza la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos y la carta de derechos de la constitución del Estado libre asociado señores legisladores el momento que atraviesa Puerto Rico no es uno para ahondar las divisiones que existen entre nosotros sobre el estatus político la deteriorada y precaria condición económica y fiscal del país requiere concentración de los esfuerzos gubernamentales para sacarnos de la crisis introducir el tema de cambio de estatus durante los próximos meses que serán críticos para el país significa consumir las energías y el tiempo y el tiempo de los responsables de enfrentar la crisis y del pueblo insertándonos en un ejercicio que debido a la situación que atravesamos será un ejercicio en la futilidad y muchísimas gracias don Rafael Hernández Colón honorable